Y esta es la cosa que también me molesta, y perdónenme que hoy estoy medio enojado. Este discurso marquetinero de querer vender algo que después en realidad no quieren hacer. De ver un vicegobernador gen, invitarlo a la Sábal para tomar del toro por la sasta, para ver qué hay que hacer después de las muertes que hubo en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe, puntualmente en la ciudad, después de esa semana trágica que hubo casi ocho muertos y donde el intendente salió a decir que no se venda más armas, que venga a generarmería, el vicegobernador en un ataque de histeria propuso, llamemos a la Sábal, hagamos lo que vamos a hacer, ¿y qué decidieron en esa reunión? Hay que sacar la ley de policía judicial. Aplaudieron todo. Salió la ley de policía judicial. ¿Y cómo salió? Se lo va a contar el diputado que tengo invitado, Eduardo Otoñal. ¿Y cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, usted que es el autor, que ya hay, a ver, tuvo varias etapas, esta historia de la ley, que la votó en su momento el gobernador, sacándole tantos artículos que quedó, digamos, apruebe ese archivese, no quedó más nada, porque la verdad que era el título y después lo del cierre. Consiguen imponer una ley, consiguen el apoyo político, supuestamente, entre comillas, toda esta paracelularia periodística que la Sábal con Gen vendieron en su momento, terminó con unas modificaciones que hizo el Senado, que la verdad, a mí me pone una vergüenza ajena, le digo la verdad, porque a veces se critica cosas nacionales, que no se hacen a nivel nacional, que esto, y acá hacen cosas peores. Porque cuéntenme la modificación que a usted tanto lo molestó. Bueno, en principio, no solo a mí, sino a un número importante de diputados, que si bien soy el autor del proyecto original, que acompañaron con su firma aquel proyecto, que tuvo ese recorrido sinuoso de ya tres años casi, con un veto de por medio, pero fundamentalmente, y en esto quiero, es correcto el análisis que hacías, pero quiero excusar de esta situación, porque no podemos hacer cargo al fiscal general, de lo que después hicieron los senadores, en todo caso el fiscal general pidió correctamente que se aprobara dos leyes, la ley de policía judicial y la ley de protección de testigos. Lo grave es que con estas dos leyes sí se terminó armando una operación, que nosotros repudiábamos fuertemente, la ley de protección de testigos, de mi compañero de bancada, el diputado Leandro Busato, que fue fundamentalmente lograr que no se aprobaran en la última sesión, a través de una serie de subterfugios, algunos formales que tienen que ver, y esto por ahí lo explico muy rápido, porque quizá no le interesa demasiado a la gente, que tiene que ver con tomar, en vez de tomar los expedientes que habían salido diputados, tomar expedientes del Senado, adjuntarle los expedientes de diputados como una especie de antecedente, y mandarlo aprobado con una media sanción exclusivamente. ¿Qué es lo que genera eso? Que si nosotros hubiéramos querido imponer la redacción original, porque consideramos que era mejor, porque tenía que ver con los objetivos de la ley, etc. No podíamos imponer los dos tercios, porque ya dejábamos de ser cámara de origen. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que la ley de policía judicial, que pretende instalar un organismo nuevo de investigadores civiles, bajo la órbita del fiscal general de la provincia, de los fiscales regionales y los fiscales, básicamente del nuevo sistema, para investigar los delitos complejos, los delitos cometidos por asociaciones ilícitas, y los funcionarios públicos en general, bueno, se le saca un inciso de ese artículo de la competencia donde estaba la potestad para este cuerpo e investigar a los funcionarios públicos. Desaparece. Si yo le tengo que explicar esto a mi vecina, y le digo que voto esto, lo primero que me va a decir es como pareciera ser una asunción de responsabilidad, de determinada responsabilidad, de alguna manera una medida autoprotectiva, ¿no es cierto?, de autoprotección. ¿Por qué? Porque con esto, en caso de que nosotros votemos y aceptemos este cambio, estamos diciendo que creamos una herramienta para hacer más efectiva la persecución penal, pero nos... Esto excluimos, no excluimos. Nos excluimos del área de investigación, de la potestad de investigación de este cuerpo como funcionarios públicos. Esto es gravísimo, esto es un mensaje oscuro para la sociedad. Entonces escuchamos, algunos legisladores, senadores, que parecen ser sheriff, justicieros, diciendo que vamos a endurecer las leyes para esto, el otro, pero las ablandamos para los funcionarios públicos. Esto es un doble discurso tremendo, ¿no es cierto? En ese marco, nosotros nos mantuvimos en nuestra posición original y sostuvimos la redacción original. El cambio de ese inciso se cambió. La investigación de los delitos de funcionarios públicos por investigación de delitos cometidos por funcionarios policiales y penitenciarios en ejercicio de sus funciones. Como los policías y los penitenciarios, usted sabe que nosotros tenemos una dura pelea por reformar la fuerza de seguridad. Ahora entendemos que hay corrupción en la fuerza de seguridad, como hay corrupción en la política, como hay corrupción en el poder judicial, como en cualquier ámbito de nuestra vida social e institucional. Seguro. Pero aparte, déjame decirle algo, porque doña Rosa que está mirando este programa dirá, a ver, explíquemelo con clarito. A ver, la ley era para todos, todos los funcionarios de todos los poderes. Porque en este programa y en muchos programas más también se habló de que hay jueces vertidos, que hay funcionarios del gobierno implicados en algunos temas que tienen que ver con el narcotráfico, hay jefes policiales, en todos los niveles está, digamos, cortado o atravesado por esta corrupción que hace el narcotráfico porque maneja mucho dinero y corrompe estructuras. Que lo que no mira si son policía o son funcionarios, compra todo lo que tenga que comprar. Y han generado, hay jueces implicados, hay funcionarios policiales, hay cuestionados también funcionarios que tienen algún tipo de relación, y esto es lo que permitía, que era un cuerpo totalmente externo, sin presión de nadie, investigara con libertad, ahora lo limitan solamente a la policía. Una barbaridad. Bueno, básicamente el planteo, y si tenía algo de transformador y casi diría en términos institucionales, revolucionario, y el cambio que generaba la posibilidad de tener una estructura de investigadores civiles bajo la órbita de los fiscales, es precisamente que de la eventualidad de un delito cometido por funcionarios del Ejecutivo, de este o de cualquier otro, digo, de quien esté en el Ejecutivo en ese momento, los fiscales pudieran investigar esos delitos no con un cuerpo que depende del Ejecutivo, que es la policía tradicional, sino con un cuerpo propio, ¿no es cierto?, de investigadores jerarquizados, capacitados. Este cambio, repito, para nosotros fue inaceptable, generó, la verdad, que sobre la raya, como se dice coloquialmente, en el marco de la última sesión ordinaria, donde usted sabe que se pueden tratar los proyectos de los legisladores, porque de acá en adelante se puede tratar nada más lo solicitado por el Poder Ejecutivo, por el Gobernador, nos puso en una situación, donde además, perdón, se entregan estos expedientes el miércoles a las 8 de la noche, ¿sabe por qué me enteré de que el miércoles a las 8 de la noche llegaron esos expedientes? Porque me quedé en la oficina del subsecretario parlamentario, el doctor Gustavo Peters, esperando los expedientes para leerlos, porque me tomé el trabajo de esperar, por eso digo que hay una operación detrás para hacerle funcional al Ejecutivo, de mandar eso a las 8 de la noche, cuando saben que recién lo íbamos a poder ver el día siguiente a la mañana, nadie en su sano juicio, una ley tan delicada, puede creer que toda la legislatura o todos los cabezas de bloque, los presidentes de bloque, van a poder leer y ver y ponerse de acuerdo o no para votar una ley o para ver si imponía los dos tercios, si hacíamos algún otro cambio, etc., en un par de horas antes de la sesión. Esto se hizo para que no se aprobara, esto se hizo porque el Ejecutivo, como lo demostró con el veto del gobernador Bonpati a fin del año pasado, nosotros lo denunciamos, en ese momento fue por ser condescendiente con sectores de la corporación policial que no quería que le recorten una potestad que en manos de aquellos sectores que eventualmente puedan estar ligados al delito, más que para perseguir y combatir el delito, sirve para gestionar lo que es la investigación de los delitos complejos, que hoy tienen un peso enorme en lo que está pasando, por ejemplo, en Rosario y en Santa Fe con el crecimiento exponencial de la tasa de homicidio, ¿no es cierto? Estamos hablando de delitos cometidos por asociaciones ilícitas, bandas, etc. Un fenómeno que hizo crecer la tasa de homicidio exponencialmente y quiso descender exponencialmente, a pesar del cambio de sistema, la tasa de esclarecimiento, que hoy está por el piso. Entonces, en ese marco, es que nosotros rechazamos esto y lo denunciamos públicamente, porque a veces... ¿Usted sabe qué? Déjenme decir un bocadito. Usted estaba haciendo la conferencia de la prensa ayer y yo estuviera en un déjà vu. Este ya lo vi. Es decir, porque hace tiempo atrás, en la misma conferencia de la prensa, en el mismo lugar, anunciaban la vergüenza de que venía el veto del Ejecutivo y estábamos de vuelta en foja cero. Y lo de ayer, otra vez en foja cero, porque hasta mayo no se puede tratar y no hay posibilidad de... Eso es lo que hicimos hacerlo público. ¿Por qué? Porque hay una tendencia que suele existir, que es de dejar todo para la discusión al interior del cuerpo legislativo. Casi una reacción corporativa. Es decir, bueno, pasó esto, hablando mal y pronto, nos pasaron para el cuarto, etc. Y la verdad que no, porque esta es una herramienta que le sirve al pueblo santafesino, en todo caso. A ver, queremos... Pero no, este es transformar en realidad lo que se promete en los discursos, de darle transparencia, de que con cualquiera puede ser investigado. Es decir, esto demuestra que todo lo que decía al aire en los medios es mentira. Los hechos son estos. No sale porque hay una intención política del Ejecutivo que no salga. Bueno, exactamente. Pero además, si nosotros hubiésemos votado esto, por eso digo, ¿cómo le explico a mi vecina, al almacenero, etc.? Si nosotros hubiésemos votado esto, estábamos alimentando la percepción popular, que en realidad se afirma en hechos concretos y objetivos, de que la justicia en general y la justicia penal en particular es como una red invertida, donde quedan los peces chicos y pasan los peces gordos. Nosotros estábamos alimentando eso si nosotros votábamos esta iniciativa. Y la verdad que no corresponde, estamos generando una estructura para hacer más efectiva la persecución penal y alimentar el sistema judicial, que generalmente se alimenta de lo que le traen, básicamente, hoy la policía tradicional, la preventora, etc., que son casos que tienen que ver mayormente, donde no hay casi investigación, son casos de flagrancia, donde casi se topa, ¿no es cierto?, con el delito, y casos de rápida resolución, de conflictos interpersonales, bueno, sabemos que el vecino fue, mató al otro vecino, listo, se resuelve con dos testimonios. Estamos hablando de alimentar con investigaciones mucho más complejas. Y con equipos técnicos que con profesionales. Por supuesto, entonces, en ese marco, honremos lo que decimos, o decimos sostener, queremos generar un nuevo paradigma, el sistema acusatorio versus el inquisitivo, todo eso queda en el papel, si realmente a eso, digo, si vamos a cambiar un sistema, hasta ahora lo que se cambió, exclusivamente, es el sistema de enjuiciamiento penal. ¿Por qué no hay mejores resultados? ¿Por qué hay determinados grados de impunidad, baja tasa de esclarecimiento, determinados delitos? Fundamentalmente, porque hay que cambiar un sistema determinado, pero los subsistemas que lo alimentan, si no cambiamos, el subsistema de quienes investigan los delitos complejos, estamos en problema. Otro subsistema, como puede ser el penitenciario, obviamente, con todas las deficiencias que tiene en la provincia de Santa Fe, donde sabemos que, más que un mecanismo de recuperación, un mecanismo de integración a la sociedad, termina siendo una máquina de destrozar vida humana y de alimentar un circuito delictivo. Entonces, en ese marco, las reformas no son solo de palabras, las reformas se defienden con el cuerpo y hay que tener valentía también, porque muchas veces se dicen determinadas cosas, pero en los hechos se es condescendiente, por ejemplo, con el delito dentro de la fuerza de seguridad. Entonces, nos llenamos hablando la boca, o lo hace el gobernador, de los abogados, de los narcos, me parece correcto, pero digo, fue este gobernador el que mandó el pliego de Sirio, por ejemplo, abogado de los monos, fue este gobernador el que mandó determinados pliegos de abogados ligados a esa estructura. Pero este no es el eje central de la cuestión, el eje central es que el mejor aporte en vez de, como se dice también coloquialmente, vender humo a la seguridad y sobre todo el mejor aporte al combate al narcotráfico de un ejecutivo provincial que no tiene potestad, ¿no es cierto?, la provincia para investigar y perseguir el narcotráfico, el mejor aporte que puede tener es tener una policía lo más lejos posible de ese y de otros, no, no, pero digo en general, estoy hablando de la policía que depende del ejecutivo, lo más lejos posible de esos delitos y hoy no la tiene, digo, en algún momento esto era un secreto a voces, después del escándalo de Hugo Toñoli, ex jefe de policía de la provincia durante la gestión Monfatti y jefe de droga peligrosa durante la gestión Biner y lo digo para recalcarlo, Hermes Biner fue el que lo puso en el lugar a donde llegó Hugo Toñoli, después de eso ya no es un secreto a voces, es público, hay causas judiciales que hablan de eso y es importante tomar el toro por las haste y realmente reformar esa fuerza de seguridad que hicimos y queremos hacer nuestro aporte desde la legislatura, lamentablemente a veces se dice compartir desde el ejecutivo esa vocación, pero en los hechos intenta trabar de toda forma por ejemplo la salida de nuestra ley de policía judicial. Gracias.